y si ahora y si el segundo proceso que también está basando en la página C quiere acceder a la página C ya no tendría los datos que ha cambiado a proceso 1 es correcto digamos que aquí en el caso sería que proceso 2 generó proceso 1 lo cual es rarísimo el punto es, en el mundo ideal Yarol proceso 1 debería tener esto por su lado y proceso 2 debería tener por su lado eso mismo igual, y lo que proceso 1 le haga C nunca lo ve proceso 2 porque proceso 2 tiene su C por aparte, lo que se quiere evitar son copias innecesarias se busca que compartan siempre y cuando sea posible cuando proceso 1 hace la modificación a C, ya la C de proceso 1 es diferente a la C de proceso 2 dígase, proceso 2 no ve esas modificaciones me explico sí y te contesté la pregunta creo entonces que si quisieran usar la misma página sería como una memoria compartida increíble correcto, correcto si ya queremos que ambos vean los mismos datos vamos a hacer un un share memory que es lo que vamos a hacer en este en este en este proyecto tercer proyecto pero share memory involucra mecanismos de arbitraje para evitar condiciones de carrera perfecto muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video